Bueno Flor, tenemos que ver el calendario y se nos acerca una fecha muy buena y divertida que es San Patricio y la mejor forma de festejarlo es con nuestros amigos de Antares que preparan la mejor opción, la más divertida para festejar esta fecha, esta fiesta verde se podría decir. ¿Lo vemos? Así es. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Le hablo Juan, soy de Antares. Están más que invitados este sábado 17 a festejar el Día de San Patricio, una fiesta que se festeja a nivel global y lo esperamos con música en vivo, con una cerveza realmente exclusiva para ustedes que no se la pueden perder. la mejor buena onda de los pibes, de los mozos, bueno, de todo el personal y tenemos pensado muchas ideas para ustedes. Así que los esperamos con toda la buena onda. Bueno chicos, yo soy Nico, el jefe de cocina acá del bar. Los esperamos este sábado 17 para la fiesta de San Patricio, con comillas típicas irlandesas, un sándwich de cordero por un lado, fish and chip por otro. Muy bien, para tomar mucha cerveza, así que los esperamos. Mucha diversión, juegos y sobre todo, buena onda. ¡Salud! Como embajador cervecero local, te recomiendo que no podés perderte esta fiesta para pasar con nosotros. Hacé tu reserva al número que figura en pantalla y nosotros estamos acá para esperarte. Ahí está todo lo que nos contaban sobre el gran festejo que se viene de la fiesta de San Patricio en Antares, que es como nos gusta ir y nos divertimos, la pasamos súper bien. Así es, y vos no te podés perder el próximo programa con toda la cobertura de lo que será San Patricio a la manera de Wake Up TV.